... Señores, buenas tardes. Bueno, el oficialismo se sigue moviendo intensamente. Mansur y Jaldo estuvieron en un asado, gran participación de legisladores, que fue en la Casa de Altano Alfaro, en la zona de Raco. También la fórmula estuvo en la ciudad de Concepción, donde hubo un acto encabezado por Iván Llorendip. Bueno, se va avanzando, el oficialismo sigue avanzando. Ahora hemos invitado a amigos radicales. ¿Cómo le va? ¿Su nombre completo? Mi nombre es Luis Carlos Zavarella. ¿Y tu nombre? Benjamín Zelaya, mucho gusto. Agustín Lomarón Orri, muchas gracias, Germán, por la invitación. Contame, ¿de dónde sos vos? Yo soy de la ciudad de Tafivejo. ¿El primario dónde lo hiciste? Hice todo mi primario en Tafivejo, secundario también. Bien. Y parte de mi estudio universitario en la universidad privada, en la Usta. ¿Y qué estudiabas? Estudié licenciatura en seguridad y higiene, que todavía no concluí. ¿Y a qué te dedicas? Soy comerciante, tengo panadería en la ciudad de Tafivejo. Y bueno, me dedico al comercio. ¿Y estás en política? También, desde el 2011, vengo trabajando junto a la Juventud Radical y a los chicos de la Celestina. ¿Tus familiares eran radicales? ¿Tu padre? Mis padres son afiliados al partido, desde que ellos eran jóvenes también, participaron en la militancia. Bien. Hola, ¿cómo te va? Bueno, queremos conocer también algo de tu vida. Contanos. Bueno, yo soy, como dije recién, mi hija Mice Laya. Soy de Yerba Buena. Estoy terminando mis estudios universitarios en la Universidad de San Pablo T. Ciencia Política. Ya estoy finalizando, precisamente, ya en el análisis de las tesis, sobre todo, y en la creación de mi tesis. También milito en la Juventud Radical. Hago política, ya hace bastantes años. Y bueno, también me toca ser, en este momento, autoridad del partido. Y yo, precisamente, en la actual gestión partidaria que dirimimos estos últimos meses. Y me parece bueno que es importante la participación de los jóvenes en política. Espera un segundo. ¿Y dame tu familia? Bueno, mi padre es abogado. Mi madre valía en la danza clásica. Mi padre, bueno, también es el haya, digamos. Mi madre es Ayba Crito. O sea que vengo ya con apellido radical, digamos. Siguimos presentando. Buenas tardes. Bueno, para terminar de conocerlos un poquito a todos, contanos vos. Yo soy, bueno, Agustín Robano Norris. Tengo 27 años. Soy politólogo. Tengo máster en la Universidad de Salamanca en Comunicación Política. Y, bueno, militante desde muy chico, por una cuestión familiar dentro del partido. Comencé como repartiendo votos a los 8 años como un hobby para Leopoldo Moró. En la elección de, no, para, la elección de Masachesi. Después en la elección de Larrua, Leopoldo Moró. Y, bueno, y de ahí cuando uno va creciendo va encontrando que es lo que a uno le gusta, digamos. ¿Tos de la capital? Yo milito en la capital, sí. ¿Tu abuelo, tu visa, casi todas tus familias son? Sí, mi abuelo, mi abuelo, mi papá, todos vienen del radicalismo. ¿Por qué entraste en política vos? Un poco porque me gustaba el trabajo social y soy un tipo que me gusta estar con la gente, participar en todos los grupos sociales. Y, bueno, empecé a militar en la Unión Cívica Radical porque consideré que mis ideales iban por ahí. Y, bueno, así fue. ¿Y vos, vos a ser candidato? Estamos en eso. ¿Pero estás decidido o no? Sí, un poco sí. ¿Vos? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería, ¿vos vas a ser candidato? Sí voy a ser candidato. ¿En Yerobuena? En Yerobuena. Bueno, me parece que... ¿Candidato a? A consejero. Bien. Yo creo que la política debe ser tenida en cuenta como una vocación de servicio, que es lo que es la política. Me parece que la política surge como esa necesidad de ayudar al prójimo y realmente debe ser tenida en cuenta con un buen manejo del área público. Entonces yo creo que los jóvenes tenemos que estar preparados para las responsabilidades que podemos llegar a asumir. creo que tenemos un grupo muy sólido y muy bien preparado para asumir este tipo de responsabilidades. Y no tenemos que ser tanto en el discurso del futuro, sino que tenemos que estar dentro del presente. Y me parece que qué mejor resultado de tener algunos cargos dentro de un grupo político de jóvenes electivos para tener en cuenta y ya inclusive hacer actividades y acciones referidas a los jóvenes y apuntadas a los jóvenes y dirigidas por jóvenes. Vos recién decías que hay que tener en cuenta el presente. Vos, como joven de la ciudad de Yerba Buena, ¿cómo ves a tu ciudad y qué propuestas ha sido? Bien. Yo creo que hay temáticas, digamos, intrínsecas a la ciudad y al municipio que están completamente insatisfechas e incumplidas. Yo creo que lo que está generando actualmente el oficialismo son expectativas utópicas dentro de la ciudad y dentro del municipio, inclusive con algunos funcionarios actuales del gobierno. Y me parece que lo que debemos hacer es tratar de darle mayor nivel democrático y participación ciudadana a los vecinos. Me parece que un muy buen ejemplo de esto sería presentar o impulsar un presupuesto participativo. Le pregunto para el honor, por favor. Sí, bueno, y actualmente, digamos, acá en la capital, ¿cómo verías la política hoy en Tucumán? ¿Y la gestión municipal? Bueno, creo que la gestión municipal deja mucho que desea. Creo que en su momento hizo varias cosas la intendencia con el pavimento y iluminación, pero creo que la ciudad, sus problemas principales no están resueltos. Hoy vemos, primero, tuvieron que hacer un ente provincial para que limpie los accesos a la ciudad porque era un basural. El tránsito en Tucumán es peor, nos demoramos igual que en Buenos Aires, cuando es una provincia mucho más chica. O sea que el tránsito tampoco ha sido resuelto. El municipio en sí creo que lo único que hace es que gasta en publicidad oficial, pero no gasta en lo que debería gastar e invertir, que es en una planificación de una ciudad, una ciudad inteligente, porque tenemos todo para hacerlo, tenemos recursos humanos, tenemos tres universidades en la provincia que están trabajando, cuatro universidades con la Universidad del Siglo XXI, y que hoy vemos que eso no se lleva adelante. vemos que están muy metidos en la interna partidaria y viendo las elecciones, y hace más de un año que no gestionan, están haciendo caja para las elecciones el año que viene, y creemos que ya han cumplido un ciclo el municipio y el gobierno de Amaya, en el cual hay cosas positivas y otras cosas negativas. La pregunta es, ¿cómo van a elegir ustedes los candidatos? Y nosotros dentro del radicalismo elegiremos dentro de la interna del Frente de Acuerdo Cívico y Social que nosotros integramos. Cuando hablamos interna, ¿es la UCR sola o con todos los partidos? No, seguramente para armar un frente electoral tiene que haber dos partidos, supongamos que sea la UCR y otro partido, por ejemplo, Libre del Sur, y se juntan los padrones de los afiliados de los dos partidos, y ellos eligen los candidatos que nos representarán en las elecciones de agosto o octubre, de agosto o octubre. Entonces, ¿no van a ir separados? Por ejemplo, ¿la UCR no lleva a su propio candidato? ¿La Libre del Sur su propio candidato? Podría ser, pero para armar un frente, para que el Acuerdo Cívico y Social esté constituido, se necesita dos partidos. Entonces, capaz que sea otro partido provincial, y mayoritariamente sea una lista de la UCR como fue hace tres años, cuatro años. ¿Usted tiene una lista especial? ¿Usted está en la Celestino Gelsi? Exactamente. ¿Van ustedes con una lista en...? Tenemos actualmente... ¿Cuál es la idea de ustedes? Tenemos un grupo de más o menos 1.300 jóvenes en toda la provincia, y ya con la idea de... Bueno, diez cada uno sacan a un diputado. La idea de esto es presentar candidatos jóvenes, ya sea a cargos como concejal o legislador, inclusive, por las tres secciones, y concejales en todos los municipios, formando parte, precisamente, de lo que decía Agustín, dentro del Acuerdo Cívico y Social. ¿Está fijos cómo van a ser? En Tafivejo, también, en toda la provincia, creo que se va a armar el mismo frente, y sí, bueno, dentro de la lista oficial buscaríamos un espacio dentro del grupo juvenil. ¿Me repite tu nombre, por favor? Luisa Varela. ¿Y tuyo? Benjamín Zelaya. ¿Y tuyo? Agustín Romano. Les agradezco muchísimo. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias. una pausa y a vosotros.